Compañeros regidores integrantes de esta Comisión de Edilicia de Medio Ambiente, les doy la más fácil bienvenida, no gracias, a esta sesión ordinaria y con fundamento no establecido por los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del H Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Asimismo, les solicito al secretario técnico de esta comisión tomar nota de registro de asistencia. Como les dije al presidente, me voy a permitir nombrar registro de asistencia. Regidor Alejandro Buendroso Hernández. Presente. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. No. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Presidenta Ana Priscila González García. Presente. Le informo al presidente que al momento se encuentran tres de los cuatro integrantes de esta comisión. De conformidad al artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 24 de junio del año 2022. Se da nuevamente el uso de la voz del secretario técnico para que dé lectura al orden del día propuesto. Como lo indica el presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Número uno, lista de asistencia y declaración de corum legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Número cuatro, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. Número cinco, asuntos varios. Y número seis, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de mis compañeros regidores la aprobación del orden del día, quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Le informo, presidente, que el punto ha sido aprobado por todos los integrantes de esta comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a consideración de ustedes. Se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es desconocimiento el contenido de alcance y en votación económica le solicito que quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidente, que el punto ha sido aprobado por los integrantes de esta comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, tiene que ver con la lectura de la correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión y hago de su conocimiento que ha derivado de los acuerdos llegados en la sesión pasada y de lo cual en estos momentos les voy a hacer llegar el exhorto que trabajamos para solicitarle al CIAPA la participación y el apoyo en diversos temas, como son los desasolves de las alcantarillas en el municipio, las descargas que se encuentran de manera irregular hacia el Parque de la Solidaridad y el tema de los nidos de lluvia, ya que son muy importantes para nuestro municipio, que sea el compromiso que tenemos y que fue un acuerdo que tuvimos la sesión pasada, ahorita ya se los van a pasar para que, creo que ya lo habían checado, ¿verdad? Sí, ya. Si tienen a bien para que lo puedan firmar y mandar el exhorto al CIAPA. En virtud de haber agotado, no, perdón, y bien como segundo punto hago de su conocimiento, que a esta regiduría nos ha sido turnado el Acuerdo 235 relativo a la suscripción del convenio de colaboración con el colectivo Ecologista Sol Natura, de lo cual en los próximos días se les hará llegar la invitación para realizar meses de trabajo para su análisis y dictamen final. En virtud de haber agotado este punto, le solicito al secretario que continúe con el orden del día de la presente sesión. Como lo indica el presidente, agrado de su conocimiento, que como punto número 5 de la orden del día es asuntos varios. Muchas gracias. Les pregunto a mis compañeros regidores si alguien tiene o quiere hacer el uso de la voz en este punto, por favor de manifestarle levantando su mano. Bueno, pues nada más decirte el punto anterior, que si se están haciendo los desresolos y si ya pasé, ya pasé en el libro, mejor te lo has visto en el nuevo año, sin condado. Entonces creo que sí hizo eco lo que acordamos por el bien de la ciudadanía y la felicito a la presidenta por esa situación en que estamos haciendo las cosas que son correctas. Gracias. Comentarles a Ferran. Felicitarte, presidenta, por los meses de lluvia. Ya llegan a hablar. Ah, lo que iba a comentar. La verdad es, lo estuve viendo en las noticias, hay gente muy agradecida. No pudimos extender este programa por las cuestiones de los costos que genera el ayuntamiento ya los miedos de lluvia, pero ya están en Tonala, ya hubo presencia y hubo mano del gobierno del estado en ese sentido y yo te agradezco infinitamente, presidenta, por esta acción. Nada más para comentarles, recuerdan que en la pasada sesión comentábamos que había llegado milos de lluvia a dos colonias, que fue San Gaspar y la colonia Jalisco etapa cuatro. Ya se sumaron otras dos colonias, el gobernador estuvo el día sábado aquí en el municipio y ahí se informó que se iba a extender este programa, entonces se suma Arboledas de San Gaspar y la Jalisco tercera sección. Nos están tocando cuatro colonias a Tonalá, cuatro colonias a Tlaquepaque, cuatro colonias a Guadalajara y en San Bozmán sí son más colonias. Entonces nada más para informarles que sí ha ido avanzando el tema y esperemos que no sean cuatro, que sean más el día de mañana porque ese es un programa importante. Sabemos ahorita la problemática de sequía que hay en Nuevo León, que sabemos que también aquí hemos tenido en diferentes etapas también problemas de escasez de agua, también por eso fue la campaña que hicimos y trabajamos nosotros para esta iniciativa y que sí es importante este programa de nidos de lluvia para poder recolectar la mayor agua posible y poderla utilizar en la vida cotidiana. Y agradecerse por tu acción, la verdad yo veo más equidad en el tema, en tu posicionamiento para que esto pueda suceder. Gracias. Me informo al presidente que se ha terminado el registro de oradores. No habiendo más asuntos que desahogar, el solicito continuar con la sesión. Como lo indica el presidente, como punto sexto y último del orden del día es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Para antes preguntarles, ¿nadie más tiene algún asunto vario que tratar? ¿No? Ok. Respecto al sexto y último punto del orden del día, de no tener inconvenientes se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar, se da por recluida la presentación ordinaria de la Comisión de Edilicia de Medio Ambiente, saneamiento, acción contra la contaminación y cambio climático, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 24 de junio del 2022. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.